La protagonista de mi rutina de belleza es mi piel, porque necesito sentirla siempre hidratada y mi último descubrimiento es Resilience Multi-Effect de Stilauder. Cuando duermo bien estoy mejor, cuando me río mucho estoy mejor. Hago entrenamiento de fuerza un par de veces por semana, estoy haciendo yoga una o dos veces por semana y voy a retomar baile que se ha acabado así por accidente, pero eso ya es mi regalo para el alma. Con niños hacer otra comida para mí me cuesta. Y por otro lado, tengo dos niñas adolescentes y un niño adolescente y no quiero que me vean haciendo cosas raras. Mi nevera está llena de postrecitos infantiles, algo de fruta, algo de verduras, de jamón, queso... Pasa que pasa, de estar muy llena a muy vacía. En mi nevera no encontrarás tofu, quinoa, calé... Toda una generación de alimentos que no he procesado mentalmente. Probablemente deberían, no digo yo que no, pero no me llaman. No, de hecho ya podría darme un poquito de miedo, porque me lanzo, me lanzo y además no me podría detener nada ni nadie. Luego sí que he hecho cosas para clientes, para marcas de tintes de pelo y que me han hecho desastres. Y hace poco me dijeron algo que me sirvió mucho, que es que quien no sepa ver que soy una mujer de 360 se está equivocando. Una tiene cosas que le han pasado en la vida y que le marcan. Y entonces pretender tener otra edad y otro físico es equivocarse. ¡Gracias!